bueno chicos que están haciendo ya terminamos chicos llenos ya ya estamos alzando eso normal si nos vamos a bañar bañar porque esta muy patito que van a hacer entonces vamos a ir a bañar vamos a ir a bañar vamos a ir a bañar si dice aquí se van a quedar las cosas si no pasa nada y aquí pues está muy pacho dice el eduardo ahí van ellos ya que dice el eduardo que aquí está muy pachito si como él es alto aquí les va a llegar les va a llegar a los dos no hombre a ti que basura hay amigos un poquito es porque llovió no se suelta nada miren amigos como aquí está hondo para la cara ¿de dónde? para la cara mucha cuidado Norma mira ahí te va de cabeza si dejas ir mi Skype me compras otro nuevo cuidado chicos baja la cara baja la cara ahí está hondo mucha miren amigos como se ven grandes remolinos cuidado cuidado están listas las piedras los están listas las piedras están listas las piedras están listas las piedras los están listas las piedras están listas las piedras Norma ya no pasó de ahí no 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 doña tigre ay no es que si está hondo como se ve no en aquella esquina lo que es de ahí se mira la arena amigos pero aquí está lo mero bueno es que el río así es hay partes que están hondas cuidado cuidado chicos cuidado ¿dónde se van a tirar chicos? Kevito cuidado 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 muchachos la norma Kevin la norma Kevin para la cara muchachos pero es que como a ley es chaparrita y mirada ¿a dónde te llega? tragué agua para la cara muchachos le dije que tuvieran cuidado estaba muy grande pero eso me animaba a tirar sí así normal por el Eduardo que el Eduardo le estaba diciendo que se tirara pero no está tan hondo como ella es bajita porque eso es alto pero ella es bajita pero ella fue un pequeño susto nada más un pequeño susto pero si no la hubieran agarrado a ver si no se hubiera descaugado ahí por el Eduardo por el Eduardo ni tienen que hacer ahorita se asustó allí solo la hizo que se fijara me estaba diciendo que me tirara igual que que me disculpe porque no pensé que esto iba a pasar no pues pero de verdad sí me asustó porque cuando vi la norma ¡ay! su madre y el Kevin 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 yo creí que bromeando estaba se tragó agua cuando me tuve acabas de usarlo un día y me tragué agua ¿abriste la boca por eso? no es que se tiró riendo ajá se tiró riendo ya leí también ay no Norma tenga más cuidado es que por eso cuando uno no sabe nadar tiene miedo meterse al río yo le dije que se tirara por lo mío que yo la iba a agarrar y ella para allá se tiró es que ella pensó que si caía allá iba a caer luego en arena ¿va Norma? ajá pero no me imagino que me iba a ahogar sí pues tenga más cuidado mejor aquí donde está hondo es que yo sentí pache es que no vas a sentir pache porque está alto es así como yo igual bueno no soy tan alto pero oye sí pues es que aquí está aquí está muy hondo mejor vámonos para allá sí porque puede pasar otra cosa más y cuidado Eduardo agárrala agárrala ya pasó ya una tragedia y no queremos otra ay nuestros chicos sí me asustaron la verdad es que cuando yo vi la Norma ay pues yo creí que bromeando y esta mujer sí me asustó pensé pues porque como el Eduardo dijo que estaba pachito y qué si nada si estaba hondo dijo si mejor para prevenir hay que bañarnos aquí es por la Norma va Eduardo porque allá también está bueno ni tan hondo ni tan hondo eso es lo que aquí hay piedra allá si no aquí si hay piedra aquí si hay piedra y se van a golpear más entonces allá arriba ajá digo yo pues allá estamos con arena aquí sí pues sí pues porque digo yo desde que por la Norma es que de verdad sí me asustó de verdad créame no sé si sabe nadar no tu compañera tu compañera no sabe ah no sabe con razón no es igual que a mí por eso no me gusta sí me gusta ir a los ríos pero no me gusta meterme a lo hondo yo tampoco se tiró se tiró verdad que ven que se tiró para otro lado ajá no se tiró como si algo así se tiró se tiró algo para mí riendo con la boca abierta y se tiró así como yo pensé que suele tirar de clavado es que se tiró algo se tiró con la boca abierta y se tiró así con que riendo pero ahí si ve mejor más para prevenir ahí está bien sí para prevenir las cosas ahí porque miren aquí está bonito y todo pero vean las piedras es que hay piedra por eso que hay pues no sé miren allá piedra ahí donde está que he visto atrás de él piedra y ahí donde están los chicos pues también hay un poco pero ya no es mucho así pero más vale que hagan piedras aquí aquí hay un hoyo con si hay que esté bien hondo aquí se está facho ¿quién no le va a asistar? ¿quién no moría por un 5 antes? ay dios todos ahorita los 5 valen 50 lén cada uno 50 lén mira si chicos bueno Norma para la parte si vamos a seguir bañando tenga más cuidado que Vito más pendiente a su hermana Eduardo también porque puede pasar cosas malas y no queremos eso y bueno amigos disculpen por lo que pasó la verdad íbamos a ir a disfrutar a bañar un chapuzón pero sí disculpas y nos vemos nos vemos hasta la próxima chicos adiós